Más de 50 años marcan la vida científica de la máxima casa de estudios de Michoacán como actividad sustantiva. La institución Nicolaita cuenta con una planta importante de investigadores de reconocida trayectoria académica, quienes dan sustento a los programas de posgrado de calidad que se ofertan. La acreditación de la mayoría de los programas educativos de licenciatura, la inclusión de los programas de posgrado en el padrón de excelencia del CONACYT, la certificación de varias bibliotecas, entre otros rubros, son fruto del trabajo comprometido de los investigadores nicolaitas. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.